Muy buenos días, apreciados estudiosos. El tema que vamos a ver hoy va a ser condicionales. Entonces, una condición básicamente puede ser verdadera o puede ser falsa. Entonces, como estamos viendo acá, tenemos un ejercicio que dice capturar por teclado un número y escriba el valor absoluto del mismo sin usar funciones predefinidas del lenguaje. Entonces, nosotros debemos hacer una pregunta y ejecutar. Entonces, vamos a hacer acá la pregunta, sea la que sea. Entonces, siempre lo vamos a ver como un rombo. ¿Por qué? Porque esa pregunta, si es verdadero, él va a tomar un camino o si es falso, va a tomar otro camino. Entonces, siempre va a tener que tomar uno de los dos caminos, ya sea el de verdadero o sea el de falso. Entonces, puede tomar por acá o puede tomar por acá. Depende de la pregunta que nosotros le establezcamos. Entonces, para saber, dice que debemos escribir el valor absoluto de un número. Bueno, entonces, el valor absoluto de un número como 3, de un número como 3, pues vamos a escribirle acá un número como 3, el valor absoluto de ese número, el valor absoluto de ese número, pues realmente va a ser 3. Pero si yo tengo el valor absoluto, el valor absoluto de menos 3, ese valor absoluto realmente va a ser igual a 3. ¿Qué pasa? En el caso de que la condición sea verdadera, pues nosotros vamos a preguntar, ¿cuál sería una buena pregunta acá? Preguntar si el número es negativo. Entonces, la pregunta acá, voy a escribirla aquí abajo. Vamos a preguntar si el número es negativo. Todavía lo tenemos en algo muy, 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 muy básico. O sea, algo muy literal, porque no podemos preguntarle a alguien si el número, a un programa si el número es negativo. Pero, si el número es negativo, ¿qué pasa? Si es negativo, lo que necesitamos es coger acá, en este caso voy a multiplicar num por menos 1. Ah, no más. Num por menos 1. Y en el caso de que sea positivo, simplemente voy a decirle que no haga nada. ¿Sí? Entonces, preguntamos, si el número es negativo, multiplíquelo por menos 1, que es este caso que tenemos acá. Pero, si el número no es negativo, entonces simplemente no hagamos nada. Nosotros podemos decirle, multiplique a num, que num sea igual a num, o simplemente no hacer nada. ¿Listo? Esto es lo que nosotros vamos a poner dentro de nuestro app Inventor. ¿Bien? Entonces, ¿cuántas entradas tenemos? Tenemos como entradas del programa, una entrada. Vamos a darle acá, y tenemos una entrada. ¿Y cuántas salidas tenemos? Tenemos una salida. ¿Cuál va a ser la entrada? El número que nos van a ingresar. Y la salida, el valor absoluto que lo vamos a ingresar de ese número. Entonces, para este caso, nosotros vamos a tomar, y vamos a tener eso. ¿Listo? Esto es realmente lo que nosotros vamos a programar. Entonces, nos vamos a nuestro app Inventor. Entonces, vamos acá, y vamos y buscamos nuestro app Inventor. Creamos un proyecto, entonces le damos comenzar un nuevo proyecto, y le vamos a dar valor a, me dice que no puede tener espacios, entonces, valor absoluto. Le damos OK, y él me crea el valor absoluto. Entramos. Vamos a necesitar, para este caso, un arreglo horizontal. En ese arreglo horizontal, vamos a meter un label, y ese label va a decir, ingrese número. Ingrese número. Luego de ese ingrese número, nosotros vamos a tener una caja de texto. ¿Para qué? Para que la persona pueda ingresar ahí su número. Dentro del arreglo, vamos a decirle que la organización vertical, va a ser centrada. Y lo otro que le voy a decir, es que la, o el ancho, va a tomar toda la pantalla, para que se vea toda la pantalla. Y la organización horizontal, también va a ser centrada. Esto con el fin, de que sea bien centrado. Luego de eso, vamos a poner un botón, para calcular. Y ese botón, también lo vamos a centrar. Pero para poderlo centrar, layout, el horizontal, meterlo dentro del horizontal, y en el horizontal, decirle que el ancho, consume toda la pantalla. Y aparte de eso, que el horizontal, va a ir centrado. Y dentro del botón, vamos a cambiar el texto. El texto va a decir ahora, calcular. Perfecto. Entonces, cuando calcule, yo lo que quiero, es, que haya, un label. Lo mismo, vamos a meterlo dentro, de una regla horizontal. y ese texto debe decir, el valor absoluto es, el, vamos a dejarla en mayúscula, el, valor, absoluto, es, dos puntos, espacio. Y aquí ya me quedo dentro del texto. Esta variable, que nosotros, tenemos acá, le vamos a cambiar el nombre. Ya no se va a llamar, textbox, sino la voy a renombrar, con el nombre, de número. Y, vamos a crear, acá, vamos a ir, y vamos a montar, otro label. Pero ese label, le vamos a decir, que el texto que va a salir, es cero. Para que se sepa, que el valor absoluto, por el momento, es cero. Luego de eso, miramos que este label, que tiene el cero, es label tres. Vamos a renombrar, y le damos, la palabra, absoluto. Luego de que le damos, la palabra absoluto, nosotros ya tenemos, que absoluto es este, y este que está acá, se llama número. Ya podemos pasar, a la parte de bloques, voy simplemente, a crecer un poquito, nuestra letra, vamos a darle 22, y luego vamos a darle, que, este tamaño es 30, cuestión de que me va a quedar, ya un poquito mejor. Luego le digo, que el ancho, toma toda la pantalla, y luego le digo, que en el arreglo horizontal, va a estar centrado, si vemos bien, en esta parte, nosotros no vemos, que este valor absoluto, esté centrado, en la parte vertical, entonces vamos a ir acá, donde dice arreglo vertical, y en arreglo vertical, lo vamos a centrar, para que sea un poco mejor. Listo, entonces, la idea es que cuando yo calcule, él me ponga el valor absoluto, del número. Nosotros vamos a ponerle acá, que simplemente, reciba únicamente números, para que este campo de texto, únicamente, me reciba números, nada más. Perfecto, aparte de eso, ya podemos irnos nosotros, a los bloques. Entonces, yo quiero que, cuando se ejecuta el programa, cuando yo le dé clic, a este botón, que, se llama, botón 1, vamos a cambiarle el nombre, y vamos a decirle acá, rename, le vamos a poner, calcular. Luego, yo quiero que, ahora sí, cuando yo le dé clic, al botón, calcular, este que está acá, este que se encuentra acá, pues, el programa se ejecute. Entonces, vamos a ir a la parte de bloques, y en la parte de bloques, vamos a darle, calcular, y cuando le dé clic. Entonces, cuando le dé clic, ¿cuál es la idea? Lo primero que necesito mirar, es, ¿qué valor, está, dentro de esta caja de texto, que se llama número? Vamos a comenzar nosotros, con cero. Entonces, vamos a darle bloques, y la pregunta sería, decíamos por acá, si, el número es negativo. La pregunta real es esta, si el número es negativo. ¿Cómo sé si un número es negativo? Porque el número es menor que cero. Entonces, vamos, acá, y vamos a preguntarle eso, si el número es menor que cero. Pero, ¿qué número? El número que se encuentra, dentro de esta caja, de texto, que se denomina, número. Este que está acá, es, número. Perfecto, entonces, nosotros, eso es lo que vamos a revisar. Esta caja de texto, se denomina número, cuestión de que ahora, en los bloques, vamos a ir, y vamos a preguntar, por número. Entonces, vamos a sacar la propiedad text, que es donde está, lo que está escrito. Entonces, yo le voy a preguntar, por número.text. Y, tengo que ir a hacer un if, o un si, lo que veíamos allá. Entonces, nosotros vamos a ir, y vamos a mirar, tenemos un if. Esto es una pregunta, si se cumple, tal condición. Entonces, vamos a ir a la parte matemática, y lo que yo le voy a preguntar a él, es, si, número.text, es menor, que cero. Si esto se cumple, entonces, acá la pregunta sería, ¿cuándo? Cuando le dé clic. Cuando le dé clic, lo primero que vamos a hacer, es preguntar, si número.text es menor que cero. Si número.text es menor que cero, quiere decir que la persona me ingresó un número negativo, porque cualquier número menor que cero, es negativo. La pregunta no sería, ¿el número es negativo? Sino, para el programa sería, ¿el número es menor que cero? Si el número.text es menor que cero, quiere decir que me ingresaron un negativo. Para ese caso, yo le voy a decir, que a la variable, número, vamos a buscarla para acá, ya no le vamos a asignar número, porque mi respuesta no la voy a poner en número. Mi respuesta no va a ir acá. Mi respuesta realmente debe ir acá. Y esta variable se llama, esta variable se llama absoluto. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? que si mi número es negativo, absoluto va a ser igual, a lo que tenga, número, que es esta parte de acá, a número, por, menos uno. Vamos a multiplicar lo que tenga número, por menos uno. En dado caso, que el número sea negativo. Entonces, vamos a darle bloques, y vamos a ver, entonces le decimos, número.text, vamos a cogerlo de acá, y le vamos a decir, número.text, lo vamos a multiplicar, y en una tarea, conseguimos las multiplicaciones, vamos a seleccionar, para con la multiplicación, y le vamos a decir, número.text, por menos uno. Entonces, si eso es cierto, vamos a poner, y vamos a multiplicar, número.text, por menos uno. ¿Y dónde lo vamos a guardar? Pues lo vamos a guardar, en esta variable, que se llama absoluto. Entonces, le vamos a decir, absoluto.text, absoluto.text, le vamos a asignar, este es de asignación, a número.text, por menos uno. En dado caso, de que no sea así, entonces yo puedo tener acá, un else, y no, si esta condición se cumple, perfecto, se va a hacer esto. Si esta condición de acá se cumple, perfecto, se va a hacer todo lo que esté en el den, pero si esa condición es falsa, se va a hacer todo lo que esté, en el else, en el sino. Entonces, para el caso, nosotros no necesitamos un sino. ¿Por qué? Porque si el número es positivo, simplemente, debo dejarlo quieto, pero, debo imprimirlo. Entonces, yo le voy a decir, que simplemente, si el número, es positivo, que sería este, si no, si no es negativo, pues es positivo, pues yo le voy a decir, que absoluto.text, es igual a quién? A, número.text, sin necesidad, de multiplicarlo, por menos uno. Entonces, si el número es positivo, él va a llegar, y va a preguntar acá, vamos a suponer, que yo le di un número, como, 4, el número es 4, él viene y pregunta acá, número.text, entonces, vamos, y le vamos a decir acá, número.text, tiene un valor de, 4, 4, es menor que 0, no, entonces, él no va a ejecutar, esta parte, sino, simplemente me va a ejecutar, esta parte de acá, y me va a decir, que, en la salida en absoluto, me ponga este mismo número, punto.text, que es 4, perfecto, pero si tenemos, otro ejemplo, como que sea, tenemos acá, otro ejemplo, que sea, menos 7, entonces, ¿qué va a pasar con menos 7? menos 7, va a venir, y va a preguntar, número.text, menos 7, es menor que 0, efectivamente, menos 7, es menor que 0, cuestión de que, va a estar acá, va a entrar a este pedazo, y va a decir, número.text, por menos 1, número.text, tiene, menos 7, por menos 1, me da 7, y eso lo va a poner, en absoluto punto.text, como hizo este, porque fue verdadero, él salta el sino, y no lo hace, mejor dicho, cuando tenemos acá, nosotros, él va a venir, va a multiplicarlo, por menos 1, y va a llegar acá al final, si el número, realmente es positivo, entonces, simplemente aquí va a saltar, todo este camino, y va a llegar al fondo, esa, básicamente, es como la idea, del ejercicio, vamos nosotros, a probar, qué fue lo que quedó, entonces, vamos aquí a build, yo, ustedes van a utilizar este, con el QR, y con su celular, pero para poderles mostrar, en el video, yo voy a grabar la APK, voy a descargar, esa APK, en mi computador, y yo tengo, un simulador, que se llama, BlueStacks, de qué se trata, este BlueStacks, realmente BlueStacks, lo que me permite, es que, yo tenga un simulador, de celular, dentro de mi computador, cuando él me lo descargue, yo voy a poder instalar, esa aplicación, que él me va a descargar, sobre, el BlueStacks, ventajas que tiene esto, pues realmente, que yo pueda, verificar, si mi ejercicio, efectivamente, quedó bien, o si hubo errores, dentro, de, la aplicación, de esta programación, mire, yo simplemente lo abro, y él me está instalando, la aplicación, sobre, el gestor de aplicaciones, de BlueStacks, vamos a esperar, que lo instale, yo simplemente, dentro de BlueStacks, que tengo, voy a tener un Android, normal, en el cual, si ustedes no tienen celular, o no pueden probarlo, de, desde el celular, lo pueden probar, desde el computador, sin ningún problema, que hay que hacer, instalar ese BlueStacks, solamente es descargarlo, darle click, ejecutar como administrador, y él, se va a comenzar a instalar, luego de que ya lo tengan instalado, miren que yo ya puedo abrir las APK, y él se va a instalar automáticamente, sobre, mi simulador BlueStacks, listo, ah bueno, me dio un error, vamos a ver, por qué me dio el error, vamos a abrir el BlueStacks, que es este que está acá, y listo, me pide 40 segundos, para inicializarlo, entonces supongo que me dio el error, era porque no lo tenía, habilitado, pues mucha gente dirá, yo quiero utilizar este BlueStacks, para jugar, ustedes pueden instalar acá, aplicaciones de juego, sin ningún problema, pero pues en el caso mío, yo lo que quiero mostrarles, es si la aplicación, realmente funciona, o no está funcionando, para el próximo video, ya la voy a tener cargada, para que ustedes, de una vez lo puedan, lo podamos verificar, listo, esperemos un momentico, regálenme esos 40 segundos, ya están terminando, para que el programa pueda arrancar, y luego de que arranque, listo, miren, acá tenemos la del hospital, que fue la que se hizo en el pasado, voy a ir a descargas, y acá en el de descargas, la voy a volver a ejecutar, está volviendo a instalar, para que, él, me tome, este valor ABS, entonces miren, dentro del BlueStacks, me está instalando la aplicación, que yo, ejecuté, y ya la tengo, ya se instaló, entonces la voy a abrir, me dice valor ABS, ingresa el número, voy a ingresarle el número 10, el valor absoluto de 10, es 10, perfecto, pero el valor absoluto de, menos, 32, pues debería ser 32, entonces, cuando es negativo, miren, él lo multiplica, por menos 1, y lo vuelve positivo, pero si el número es positivo, 45, y le damos calcular, él lo deja positivo, él no me lo vuelve negativo, ¿por qué? porque él tiene en cuenta, cuando el número es negativo, y cuando el número, no es negativo, apreciados estudiantes, espero que haya sido, un video de utilidad, que le sirva para, su trabajo, para los ejercicios, que se les van a dejar, espero que lo realicen, ustedes en casa, muchas gracias, Dios los bendiga, bendiciones, y hasta luego.